Fungicida para la antracnosis Miren, se dice que con el sol llegan las plagas y con la lluvia las enfermedades. Últimamente en mi zona hemos tenido buena cantidad de lluvia y estamos en época de floración, por lo cual el día de hoy vamos a hacer la aplicación de este fungicida, de nombre Tega, es de la Casa Bayer, con la intención de cuidar nuestra flor de la antracnosis. Para los que no conocen la antracnosis, la antracnosis es un colectivo de hongos que provoca una enfermedad que hace que se caigan las flores o los frutos pequeños. Entonces, como hemos tenido buena cantidad de lluvia, tenemos mucha humedad en el ambiente, esto propicia a que esos hongos que andan por ahí se activen y provoquen esta enfermedad. Entonces, para prevenir la antracnosis, vamos a aplicar este producto, que podría decirse que es un poquito caro. Actualmente el litro ronda entre los $3,000 pesos, un poquito más barato, tal vez un poquito más caro, depende de dónde lo consigan, pero las dosis son de 100 mililitros, 125 o tal vez hasta 150, si tienen problemas muy fuertes de antracnosis, por tambor de 200 litros. Prácticamente un litro de estos te alcanza para 8 o 10 tambores, dependiendo de las dosis. Y en lo personal, pues a mí me ha gustado mucho cómo trabaja, lo considero que es uno de los mejores fungicidas que hay ahorita en el mercado. Tal vez un poquito más caro en comparación con otras opciones que hay en el mercado, como podría ser Bankit, como podría ser Axotron, como podría ser Headline. Pero pues les comento, en lo personal, a mí me ha gustado bastante cómo trabaja, especialmente si ya hay problemas fuertes, trabaja muy bien. Y también para prevenir, me ha gustado bastante cómo protege la floración en nuestros cultivos. Y bueno amigos, pues ahí les dejo la información. No es comercial ni nada, nada más quería compartirles, pues el dato de lo que vamos a aplicar, o lo que estamos utilizando para cuidar la floración. Esto por si ustedes no lo conocían, o si ya lo conocían, pues ahí déjenlo en los comentarios, a ver qué experiencias han tenido con este fungicida. O si conocen algún otro, a lo mejor que también les haya gustado cómo trabaja, pues ahí los estoy leyendo en los comentarios. Nos vemos en otro video amigos, hasta la próxima.